F**k Ya se ha recupero, anda a comprarle eso Ese de abajo Mataron a alguien Y salite de ahí, andate rápido que te están dando, te están dando, te van a matar Grito, le estoy dando una p**a cosa para que me tire la granada y no la tira No tira la p**a granada Te mataron? Claro La p**a la compre pa' mierda Ya va uno Vamos, salgámonos de acá rápido Lo que hay que llamó es que pasao, mira ese gentil Y ese man se murió, ay lo revivieron Ya estoy en tu zona donde van a caerla, estoy en tu zona donde va a caerlo, tengo que meter un muño y escucha a un zombie Oh Y mientras van a caerle, tengo que meter eso, porque demoran cargando como... Para meter un zombie, tengo que cargar 3 veces Hay que sacar este ¿Le damos uno vivo o qué? ¿No se necesita que quede uno vivo o no? Hay una puta que me atropella en el porco y sacarlo Puta carro de mierda me mató Puta hombre No, falta gente común Puta ¿Pasa que en bolas? Si Voy a apagar mi teléfono Apague ese pollo ahí maricón hijo de puta Ok Los infectados Quémonos allá, ir para allá para donde usted Tire uno, tire uno Te voy a tirar otro y le tiras una granada Ah, ya no tengo más Yo te descontamino, yo te descontamino, yo tengo mucho Cuidado Yo te descontamino, ven para que vengo para acá Esto ya está, vení, acá, acá Y pum, te hace así Ay, casi ¿Si ves donde estoy yo? Mírame donde estoy yo ¿Si ves? Pero entonces quédese ahí Espérese, quédese ahí Quédese ahí Cargue, cargue Yo la voy a poner otra vez Quédese ahí arriba Hace muchos puntos, Edward Pero no, Edward, tiene que estar aquí, aquí Aquí, entonces usted mismo, pum, y se apaga la viga así como así ¿Ok? Pero todavía yo le digo no, todavía no se ha cargado No se ha cargado ¿Ya que nos vamos? ¿No se ha cargado esta mierda? Vámonos, vámonos Vámonos, entonces Vámonos, bueno, vamos, salgamos Oh, oh, arriba hay 100 pesos, ¿los quieres coger o no? No Uy Con dead Dejémoslo No vale la pena Edward ¿Tengo un lag? Tengo un super lag y me mataron Tira un cosito de esos Ya lo tiré ¿Pero qué pasa? Tengo un, yo también tengo un lag ¿Qué puta mierda? Venga, yo lo tiro acá Y usted le tiene una ganada, que hay muchos Vean lo que se acumulen Y ¡pam! Bien ¿Qué le valió eso con los restos? Anger Voy a poner un coso de esos A ver, tengo un multiplayer Para que le tiren una ganada Si es que los dejan llegar esos pirón No los dejaron llegar Ve la estrella ¿No es que es la cosa eso? Anger Me voy a ir solo Vámonos Es que con este lag no se puede jugar tampoco Si o no? Yo lo maté No, no, no vengas No, 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 no No vengas Ay, Moonpool Nooo Para mí no Yo ya llegué Oh, seguridad ¿Por qué el agra no se me tira? Voy a hacer el defuse del bomb, please Ah, me están dando bala Ya Y me voy de acá Quédate allá, Edward, que yo ya voy para allá ¿Quieres hacer pero un puntico o qué? Tengo un drone ¿O lo dejamos para...? No, yo tengo 9000 ya Yo ya puedo comprar cosas Ok, ok Ah, no, que latan, hijo de puta Sí Era mejor que no íbamos a seguir ¿Cómo estamos durando, men? Salíte de ahí Salíte de ahí Salíte de ahí Uy, mataron a alguien Y yo no tengo nada No tengo que tirar No tengo que tirar Tira una granada No tengo nada Uy, porque había una cosa de estas ¿Pero de qué? Había... Como cuando uno mataba de esos muñequitos ¿Qué es eso? No, nada Cuando uno mata de esos rojitos Cuando están cubriendo la bomba Ajá Que les sale como una cosita para uno Estaba re invisible Así me salió ¿Oh sí? Estaba invisible Salíte de ahí Te van a matar Te mataron Te mataron, hijo de puta Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Esto tiene una más para cargarse, hijo de puta Lo malo es que ¿sabe qué pasa cuando lo matan a usted? Yo me cojo una parte de su plata ¿Sí? Sí Si yo tengo 34.000 Me dan el 5 o 10% de lo que yo tengo O sea que si me matan a mí ahorita Y alguien me coge Yo le voy a dar bastante plata A ver por lo mínimo 5.000 No he matado nada aquí Ah, otra vez me mataron ¿Dónde? Afuerita Iba a comprar cosas porque estoy matado No tengo nada No tengo nada, nada No tengo balas No tengo nada Absolutamente nada Hasta la próxima me dice El carrito que yo puse ¿Dónde estará? Tampoco tengo balas ya Me toca Me toca saltar Ah, hijo de puta Matar otra vez hijo de puta Saliendo No, no Tener dos atrás pero Agresivísimos Ya, ya salgamos Saltemos Entonces me van a quitar todo, Eduard No, ¿y cuándo he tenido algo? Con estas armas que no No matan ni mierda Yo tampoco Ya me cagaron las balas Esto es lo que me toca hacer es esto Me cagaron las balas No me cagaron las balas No, no me cagaron las balas No tomamos el balas No puedes tengo idea venga conmigo por aquí venga 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 por acá no no don kill it don't kill it don't kill it wow don't kill it don't kill it please don't kill it no don't kill it no no mataron no kill it si lo mataron por ahí no qué quiere ese venga acá hay 100 pesos acá 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 por acá arriba acá abajo también hay otro hay muchos detrás de vos te san que te matan mira lo que cogí quitémoslo, quitémoslo de acá cargo, hay acá adentro ya se agachadito esos carechimbas no, que por qué no la quiso estúpido voy a tirar un coso para que le tires una granada te ven una granada con el carro te mata puta, por qué no veo nada ay mira el coso está todavía vivo ¿quién está vivo? vos qué tenés para poner un drone ¿lo tiro? tírese marica ¿un drone o una torreta? no, un drone ah no no, 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 no era así yo pequé el otro drone la cague fuck ¿dónde estás? no, tengo que ir porque no tengo nada boleto pero aquí está sonando algo ay hijo de puta que me matan se van a ir muchos por vos ¿dónde estás? no, ya veo, voy regresando la madre quítate el furry lore lo que tengo yo lo cojo sí, cogelo, yo no tengo nada ¿qué es eso? oh, doble points coge doble points te van a ganar no ganar te van a ganar ah, ok cuando podás tirás tu drone tíralo acá ¿ya? sí, tírese marica y tiene una granada por ahí derecho cuando se reúnen ah, sus maricas no lo dejan reunir no lo dejan reunir ¿qué es esto? o no, eso no es nada o sea que voy por el drone yo aquí es capaz de ir por el drone no, porque hay mucha gente detrás de vos, cuidado puta ¿qué hace? cuidado, va a sacar el carro lo atropella que enlazca, hijo de puta el que tengo creo que sube el un combate, tiene que tirar uno tirelo eso en toda la mitad y la granada ¿tire la granada? ¿granada? 6 mil ¿también tengo un la del coñazo? no sé dónde está